Está viendo Televisión UNICEF Un motivo para su alegría es el proyecto Caja de Cuentos. UNICEF, en alianza con Libreros Sin Fronteras, envía actualmente una biblioteca con 100 libros en francés y lengua criolla para los vecindarios vulnerables como el de Sadrack. Este año se han distribuido 33 bibliotecas móviles. Especialistas de desarrollo infantil y bibliotecarios han seleccionado cuidadosamente los libros que encajen en el contexto de Haití y que estimulen la creatividad y la imaginación. Trabajadores comunitarios como Ronald Jean-Marie recibieron capacitación sobre el mejor modo para utilizar la Caja de Cuentos. Caja de Cuentos es un programa psicosocial diseñado para promover el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y adolescentes, así como para complementar, que no sustituir, la educación oficial en las escuelas. Los niños como Sadrack acuden a las bibliotecas ambulantes los fines de semana y durante la época de festivos o vacaciones escolares. UNICEF brinda apoyo a 120 organizaciones comunitarias de protección infantil que colaboran para que el proyecto tenga éxito. Desde que el programa comenzó a funcionar en su vecindario, Sadrack afirma que sus pensamientos han superado por primera vez su vida en los límites de Sites o Leil. Los niños más desfavorecidos exploran un mundo nuevo libro a libro. Para Televisión UNICEF, Concha Grijalva. Para obtener más información visite el sitio unicef.org. Ha visto Televisión UNICEF.